Ciertamente, después de oír la intervención del colega presidente de la Comisión de Hacienda, Ramón Cabrera, y a la cual me suscribo en su totalidad, debo reflexionar quizás con una palabra que oí ayer aquí de solidaridad legislativa, de hacer un breve recuento sobre este proyecto, que llegó a esta Cámara por primera vez el 8 de abril del año 2007 y que aquí tenemos el récord que nos entregó la Secretaría General de los últimos siete años, no de los trece, pero de los últimos siete, de que cada año se conoció en diferentes comisiones como la de Economía, Planificación y Desarrollo y mucho tiempo estuvo también en la Comisión de Obras Públicas. aprobándose en este hemiciclo en varias ocasiones, perimiendo en el Senado. debo de nombrar a algunos de los colegas como muy bien señaló hace un minuto Ramón Cabrera, a Ricardo Contreras, Alejandro Montaz, Ángela Costa, Alberto Atala, Botello, el mismo Tobía Crespo, Wellington Arnault, Nelson Guillén en su momento, Coyante, y en esta última etapa del proyecto que está en agenda, los voceros de hoy de cada una de las bancadas, que también lo firmaron. Es un proyecto que tuvo el acompañamiento aquí del BIP, en la Comisión de Obras Públicas, la directora de Compras y Contrataciones, Yocasta, Guzmán, tuvo una participación también muy interesante. Recientemente, con el Ministerio de Planificación y Economía, en el ministro anterior al actual, con el asesor que ellos contrataron, Darwin Caraballo, y de un grupo de aseo, que es los empresarios dominicanos en su conjunto, dándole seguimiento al proyecto. Lo que quiero decir con ello es que el país abre una ventana para que recursos financieros suficientes puedan venir a satisfacer las necesidades de construcción, rehabilitación, mejoramiento de infraestructura, así como los servicios o labores que permitan al Estado un desarrollo estructural y tecnológico sostenido, para cuyo logro sea indispensable la búsqueda de alternativa económica de inversión, garantizada por un marco regulatorio que lo va a dar este proyecto. Un marco jurídico transparente, homogéneo, y que sin duda facilitará y estimulará la inversión privada en las obras comprendidas por la Alianza Público-Privada. Por lo tanto, señor presidente, que también le agradezco el proceso que se desarrolló para conocerlo en estos días, este proyecto y nuestra participación, así como los legisladores que tienen tantos años de su vida madurando y entregando sus esfuerzos a un proyecto tan importante para la República Dominicana. que lo aprobemos, que demos el voto favorable y apoyamos también que se conozca de urgencia. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en el mismo sentido que el diputado Cabrera, el proyecto deja bien claro y especifica que no puede haber enajenación del patrimonio nacional si no viene y lo conoce el Congreso de la República. El proyecto solamente permite asociación público-privada en sesión de administración o en ejecución de obra o en administración. No hay posibilidad de alguna de enajenación del patrimonio nacional sin que venga al Congreso, ni siquiera para tener garantía de préstamo ni de cambio de titulación del patrimonio nacional. O sea que, lamentablemente, en este momento no puedo estar de acuerdo con el diputado Santana porque no hay posibilidad alguna de que el país pierda o ponga en riesgo su patrimonio.